Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Coyoacán, al centro de Coyoacán. En esta ocasión estamos en el mercado número 89. No se confunden amigos, hay dos mercados, inclusive puede que haya uno más, pero este es el de comida, el de comida típica. Puedes encontrar aquí verduras, fruta, carne, pollo, inclusive cosas de brujería. Si usted gusta, ya sabe que la marre, que la brujería, que pa' la abuela, que no sé qué. Entonces, aquí lo que usted puede venir a hacer es comprar disfraces también. Es muy común que los locales vengan y compren sus disfraces todo el año, como nuestra experiencia del Día de Muertos, algo así más o menos. Y pueden venir también a encontrar artesanía muy bonita de Coyoacán. Muy buena artesanía también. Hay otro mercado que se especializa únicamente en artesanías. Haremos otro video después, pero bueno, también aquí hay unas tostadas buenísimas amigos. Después veremos otro video de las tostadas. Pero bueno, un dato curioso, este mercado llegó aquí en 1956. Estaba en otro lado anteriormente, pero ahora lo tenemos aquí. Entonces vamos a dar una vuelta para que lo conozcan, porque tiene un poquito de todo amigos. Vamos, acompáñenme. Vamos, acompáñenme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!